Samuel Rojas Ramírez tiene 16 años, cursa décimo grado en el Colegio Colombo-Británico de Envigado y tendrá el orgullo de representar a Colombia entre el 14 y el 22 de agosto en la Olimpiada Internacional de Astrofísica que se celebrará en Georgia, un país ubicado entre Europa y Asia. En el evento Samuel competirá en temas como mecánica newtoniana, teoría electromagnética, termodinámica y estadística. Para mí participar en las Olimpiadas Internacionales es una gran oportunidad y un gran reto. He dedicado gran parte, he sacrificado mucho tiempo, he sido una persona muy disciplinada, he estudiado mucho. Desde pequeño Samuel descubrió que tiene una gran habilidad para las matemáticas y la física. Entre sus logros más destacados se encuentran la Medalla de Oro en la Olimpiada Latinoamericana de Astrofísica y Astronáutica 2021, la Medalla de Oro en la Olimpiada de Astrofísica de la Universidad de Antioquia 2019 y también fue campeón de la Olimpiada Colombiana de Matemáticas 2019. Desde Envigado compartimos el orgullo de esta representación y le deseamos muchos éxitos a Samuel. Juntos sumamos por Envigado.